Sirva esta nota como aclaración para los múltiples reportes que los televidentes han hecho llegar a este su medio de comunicación y nos referimos a las vacunas anticovid. Pregunta, ¿los adultos mayores que no alcanzamos la primera dosis de la vacuna anticovid vamos a alcanzar? ¿Van a llegar más vacunas para primera dosis? La respuesta es sí, sí van a llegar más vacunas anticovid de primeras dosis. Sin embargo, la llegada del biológico está a cuenta gotas, de una manera lenta en comparación a la rapidez con que el sistema de vacunación nacional actuaba en el pasado. Entonces, ¿deberá esperar ser paciente y no caer en la desesperación? No hay fecha oficial aún, no se tiene el dato preciso de la delegación del bienestar del gobierno federal que trae la logística. Pregunta, ¿los adultos mayores que nos aplicamos la primera dosis de la vacuna anticovid de Pfizer podemos ponernos la segunda dosis de otra marca? Negativo. No lo haga, no se exponga. Si usted recibió la vacuna de Pfizer en su primera dosis, la segunda debe ser invariablemente el mismo biológico, es decir, de Pfizer. Lamentablemente, se tiene conocimiento de personas que han tratado de engañar a la autoridad en los municipios donde están llegando vacunas de AstraZeneca y Sinovac de primeras dosis, colándose en las filas, negando que hayan recibido la primera dosis que fue de Pfizer. No lo haga, no mezcle biológicos por la desesperación porque puede resultar perjudicial para su salud y su vida. Pregunta, ¿ya pasaron más de 30 días desde que me puse la vacuna anticovid de primera dosis y no han llegado las vacunas de segunda dosis? ¿Ya he perdido la inmunidad ganada? ¿Va a servir igual si ya pasó más de un mes que el fabricante recomienda para su efectividad? Las autoridades de salud federal han desestimado este problema porque no hay suficientes vacunas. Todo ha quedado en el discurso. Según la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, pueden pasar los 28 y hasta 45 días sin que el umbral de protección y efectividad se reduzca. Pero los especialistas, la Organización Mundial de la Salud y los fabricantes de las vacunas dicen otra cosa. Lamentablemente, no han hablado con la verdad y el punto no está claro. Pregunta, el día que nos aplicaron la primera dosis nos dijeron que el 9 de abril era la segunda aplicación aquí en la capital. ¿Es verdad? No existe ninguna información oficial al respecto. Cuando la fecha sea definida, se hará del conocimiento público. Mientras, evite irse a formar, apartar lugar o quedarse a dormir en los puntos de vacunación. Recuerde que el biológico actúa mejor si la persona llega descansada, con sus horas de sueño completas, desayunada y sin suspender medicamentos y algún tratamiento que lleve. También recuerde que ya sucedió que mucha gente se fue a formar a la colmena una tarde-noche porque había el rumor de que al día siguiente vacunaban. Resultó falso. Fue tres días después. En este medio trabajamos con información comprobada, por lo que le invitamos a seguir viendo TV Guanajuato para aclararle estas dudas. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Brandon López, informó The Neck Insunza.